¿Cómo estás? De nuevo aquí para encontrarnos. A ver, ¿verdad? ¿Y tú te llamas Profesional? ¡Las cosas que le dicen! Estamos en la peluquería del rock con el Coco Cap de Vila que no sé qué me va a hacer. ¿Qué me están haciendo? ¡Rock and Roll! Me encanta el Cosquín porque es el festival federal de nuestro rock. Siempre te encontrás con gente, amigos que por ahí conocemos en otras provincias, bandas, amigas, el clima en general, esto de estar en la sierra y todo, genera como algo muy distendido y muy agradable, creo que tanto para el público como para los que estamos atrás del escenario. Nos vinimos, nos agarró la lluvia, nos volvimos y acá estamos con todas las ganas. y nada, a todo dar, venimos. ¿Cómo fue el proceso creativo de este año del logo de Cosquín Rock? Bueno, el logo estaba, yo ya estaba un poco cansado del hecho de que un poco las manos son siempre el símbolo del Cosquín, pero son inevitables. Entonces esta vez decidí juntarlas tomando un micrófono para dar un poco de énfasis al hecho de que en el rock hay mucha actividad vocal, hay muchos cantantes que son muy importantes y en general el cantante es un poco el front panel que va adelante. Entonces es un poco de homenaje a los cantantes de rock. Ya hemos estado en el Cosquín en otros años, así que algunos por ahí nos conocen. Este año tenemos la suerte de estar en el escenario principal, que siempre es una vidriera un poco más grande. Estoy feliz, feliz de poder estar acá y me parece que va a terminar, va, todos los días fueron una fiesta, hoy no creo que sea la excepción. Va a ser terrible seguramente. El festival más importante de Sudamérica tiene una nueva edición, el 6, 7 y 8 de febrero. Y Gamba no solo te regala entradas, te llevamos y te traemos. Gamba, con el servicio del rock al bondi más caliente del verano. Son el bondi, Cosquín Rock 2016. Cada día de festival te llevamos a Santa María de Punilla con entradas y te traemos apenas termina el fest. La berizo, las pastillas, siro, la vela, no te va a gustar. Las pelotas, guasones, capanga y más. Mucho más. Escucha atentamente Gamba todo el día. Te vamos a decir diariamente si tus pases y traslados los puedes ganar en Facebook, Twitter o Instagram. Gamba, con el summer bondi a disposición del rock. Pone Gamba todo el día y no te pierdas el Cosquín Rock 2016. Verano Gamba, la mejor estación.